vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental la producción de noticias Gracias por ver el video 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 Antes de ver el video Gracias por ver el video lado adelante delito sin sanción es basura no sirve para nada esa es la principal falencia que tenemos a nivel legal en este momento y los jueces de ejecución de la pena este se están quedando sin herramientas los mismos fiscales se están quedando sin herramientas a parte de esta enorme falencia de las contravenciones este hay varias leyes que si urge ser aprobadas en la asamblea legislativa pero que hay que hacerles punta por que No podemos sacrificar libertad por seguridad. Por ejemplo, el proyecto de ley de exención de dominio, donde se hacen públicos prácticamente todas las informaciones bancarias y de propiedades de personas físicas y jurídicas, está bien intencionado, pero atenta contra la privacidad de la persona inocente. Entonces, es un proyecto de ley que, como está redactado en este momento, atenta contra la presunción de inocencia que debe primar en el sistema jurídico. Pero sí debe hacerse una ley de exención de dominio, de que si hay indicio comprobado de que una empresa o persona física está utilizando el país para legitimar capitales, sí se debe haber libertad para poder investigar a esa persona o esa estructura, pero con un indicio comprobado de comisión de delito, no antojadizamente como lo tiraba el proyecto de ley. Don Brian, perdón, pero he tenido he tenido esta discusión varias veces con algunos abogados a los que respeto mucho. Hay unos muchos que están de acuerdo con usted, otros no, porque señalan y era el elemento que quería sumar en la discusión, que es que nosotros tenemos una ley vigente, ok, que se llama capitales emergentes y que en teoría para ellos hace la misma función que lo que nosotros pretendemos hacer como país con extinción de dominio. Sí y no, y acabas de dar un buen ejemplo. La ley de capitales emergentes le da, de uno a diez, le da un poder de tres a las autoridades judiciales y policiales para la investigación. La ley de exención de dominio le da una libertad de nueve a las autoridades judiciales y policiales. Nosotros estamos pensando más en un seis y medio, un siete. La ley de capitales emergentes no es suficiente y las autoridades policiales lo saben. Pero la ley de exención de dominio es exagerada. Imagínate que, solo por mencionarte dos o tres casos, la ley de exención de dominio dice que el ministerio, perdón, que tributación directa puede embargar preventivamente mis cuentas y mis bienes mientras se da la investigación. Eso es arbitrario, eso es de una dictadura. Pero, este, también somos conscientes de que la ley de capitales emergentes es insuficiente para poder realizar las investigaciones. Entonces, no nos vayamos a los extremos. La idiosincrasia del pico siempre ha sido conciliadora. Ni tan poquito como la ley de capitales emergentes, pero ni tan exagerada como la ley de exención de dominio. Por eso reitero, la ley es buena en principio, pero hay que hacerle punta al lápiz para no sacrificar seguridad, perdón, para no sacrificar libertad y privacidad por seguridad. Decía George Washington que las personas y países que sacrificamos libertad por seguridad terminamos perdiendo los mismos, perdón, ambos. A mí mucha gente me dice, ¿cuál es el país más seguro del mundo? Las dictaduras. El país más seguro del mundo es China, con un control social y personal increíble, pero también tiene la tasa de suicidios más alta del planeta. Si vas a Cuba, no hay asaltos, no hay robos, no hay hurtos, matan a los criminales, no hay derechos. No queremos llegar a ese nivel de seguridad a costa de nuestra libertad jurídica, personal y física. Entonces, hay que buscar el equilibrio. Ok, don Brian, ahí hay dos puntos sobre la mesa que tiene que ver uno con las contravenciones que nos explicaría la ola de delitos comunes. Ok. Y la otra extinción o la falta, digamos, de una legislación sobre extinción de dominio que explicaría, digamos, las bandas organizadas que lo hacen con con lucro. Ahí hay dos explicaciones. Respecto al tema de la extradición de nacionales. Primero, yo no quisiera engañar a la gente. Si se aprueba, eso dura casi nueve años, diez años en aprobarse, porque tienen que aprobarse en legislaturas diferentes por ser un cambio constitucional. Pero además he escuchado y la verdad es que lo siento muy convincente el argumento, que es que declarar, digamos, que nuestro sistema judicial no está listo o ya se dio por vencido, digamos, para afrontar judicialmente a los delincuentes nacionales. ¿A usted qué le parece el tema de la extradición de nacionales que, por ejemplo, el fiscal general, el director del OIJ, el ministro de Seguridad, lo han puesto sobre la mesa los últimos días, don Brian? Mira, coincido claramente con tu observación. Estoy en contra de la pena de muerte, que es un tema que luego discutiremos con mucho cuidado desde el punto de vista técnico y jurídico y policial, que es el fuerte mío. Bueno, pero también estoy en contra de la extradición de nacionales por varias razones. Número uno, nuestras leyes son el reflejo de nuestra sociedad. Las leyes de otros países son el reflejo de sus sociedades, no de mi sociedad. Entonces, si la persona comete un delito internacional y está en Costa Rica, va a ser juzgada con leyes nacionales y sentenciada con leyes nacionales. Y, para cerrarte el argumento, de alguna vez, me vas a preguntar ¿por qué mencionó pena de muerte? Por una razón muy sencilla. Si se aprueba la extradición de nacionales, se extradita a Estados Unidos o a Rusia o a un país europeo que sí tiene pena de muerte, estamos mandando a un nacional a la muerte. Entonces, no podemos jugarnos el chance de que un nacional costarricense que aceptó o no aceptó, pero le tocó vivir bajo nuestro sistema jurídico, vaya a ser juzgado bajo nuestro sistema jurídico. Como un ejemplo, un costarricense en Estados Unidos comete un delito de asesinato que amerita silla eléctrica en el estado de Texas. Costa Rica no puede hacer absolutamente nada, porque aunque es un costarricense, cometió un delito en terreno norteamericano y la sanción es bajo la ley norteamericana. Nosotros no podemos, por derechos humanos, por lógica y por un montón de razones jurídicas, hasta de idiosincrasia, no podemos someter a un nacional, por más delincuente que sea, a la justicia de otro país. Si la persona reside e inclusive cometió la comisión de delitos en Costa Rica, hay que tener mucho cuidado con este tema de la extradición, porque primero se abre un cortillo muy grande donde decimos que la máxima autoridad nacional ya no es la asamblea legislativa, ya no es la constitución política, sino que tenemos un ente policial por encima de nosotros, que son las legislaciones de países extranjeros, y eso es un riesgo muy, muy, muy grande. Es más, hago todavía una extensión mayor. Tenemos en Costa Rica un porcentaje de la población penitenciaria, y no vamos a hablar de cárceles todavía, que son extranjeros, y ellos deciden si son extraditados o no. Tenemos privados de libertad norteamericanos que no quieren irse a cárceles en norteamericanas. Tenemos un privado de libertad norteamericano en Cartago, en la cárcel de Cartago, tenemos dos en la reforma, tenemos uno en Limón, que se les ha ofrecido extraditarlos porque son norteamericanos. Y ellos dicen, no, quiero cumplir pena en Costa Rica, porque saben que son penas más laxas y que están más cerca de un beneficio. Tenemos privados de libertad nicaragüenses que no quieren ir a las cárceles de Nicaragua, porque en nuestras cárceles tienen tres comidas al día, tienen seguro médico, tienen fútbol, tienen televisión, tienen diez horas de no hacer nada, mientras que allá los ponen a trabajar. Entonces, si no extraditamos extranjeros porque sabemos que les van a vivir entre sus derechos humanos, con más razón no podemos extraditar nacionales. La solución es otra. Tenemos que demostrar que nuestro sistema judicial y penitenciario tiene la capacidad para sancionar a esas personas. Si los extraditamos, estamos diciendo no tenemos capacidad y ese es un mensaje que no queremos enviar al resto del mundo ni a los costarricenses. Hablemos de lo penitenciario. A mí, yo recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño porque fue una entrevista muy vacilona. Cuando doña Marcia González era ministra de Justicia, que le mando un abrazo, le pregunté en un programa en vivo que por qué los años carcelarios son de nueve meses y no de doce. Y recuerdo que en el programa me dijo, después le prometo responderle porque no tengo idea de por qué es así. Y después me respondió. A los días cumplió y me respondió. Lo que pasa es que yo sepa, por lo menos, no está escrito, digamos, en ninguna ley. Podría pasar por un reglamento o por una disposición o por una normativa interna. Pero, digamos, no le parece que ese es el primer ridículo que nosotros tenemos. O sea, que los años en prisión es de menos tiempo, entre nueve y diez meses. Entonces, una pena de veinte años, vamos a ver, una pena de veinte años que se convierte... Vamos a ver, son veinte años por doce. Son veinticuatro meses. No, serían veinte años por diez. Igual, dividido en doce, se convierte en una pena de veinte años, se convierte en dieciséis años. Eso es un absoluto ridículo. No, no, no. Bueno, en primer lugar, saludos a doña Marcia. Es de los mejores que hemos tenido en el Ministerio de Justicia. Una persona que creía en la separación, cree en la separación de privado libertad entre el que merece ser reinsertado a la sociedad, ella lo separaba del criminal profesional, del criminal que salía a hacer daño a la calle. Lamentablemente, doña Marcia, también tenía que sujetarse a lo que decían las leyes. Pero aprovecho la ocasión para saludarla porque ha sido lo mejor que hemos tenido en el Ministerio de Justicia y ojalá vuelva en algún momento porque fueron años muy, muy tranquilos para los cuerpos policiales porque sabían que se estaban haciendo las cosas correctamente. Y sobre la apreciación, tú te del año cárcel de diez meses, te quedaste corto. Y te digo por qué. En este momento tenemos algo muy grave. Y es que no solamente los jueces de ejecución de la pena ni la Asamblea Legislativa pueden liberar privados de libertad. Cuando digo te quedaste corto, es quedarme yo corto. No, no solamente el año cárcel son diez meses, sino que existen una serie de beneficios carcelarios que permiten la media pena. Si ya usted cumplió la mitad de la pena y la mitad de la pena es líquida, no real. Me guiendo del ejemplo tuyo de veinte años. Si la sentencia es de veinte años, son dieciocho reales. Dividí dieciocho entre dos, son nueve. Entonces, a los nueve años ya tengo derecho a un beneficio. Pero resulta que existe una circular, y ya voy a hablar sobre eso, que se llama el tercio de la pena. Entonces, dividí dieciocho entre tres. Entonces, a los seis años ya puedo pedir mi primera audiencia de medida alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que fue sentenciada a veinte años cárcel, a los cuatro años ya está enviando los documentos para solicitar que por buena conducta se le dé un beneficio. Y te hablo con ejemplos claros. Tuvimos el caso de un abusador sexual que estaba con beneficio, que apenas salió, asesinó y abusó sexualmente de una señorita en la zona de San Carlos. Y estamos hablando de hace un mes, un mes y medio de tiempo. Y es una persona que cuando estuvo en la cárcel, tuvo una conducta ejemplar. El hombre trabajaba en la cocina, trabajaba en la agricultura, colaboraba porque el infractor sexual es así. El infractor sexual no roba, no consume droga, no mata, no es violento. Él tiene una patología diferente. Pero ese tipo de personas no tienen cura. Perdón que se lo diga, y aquí voy a diferir con muchos amigos psicólogos y psiquiatras, el depredador sexual como tal. Bueno, voy a aplicar la duda. Casi nunca tiene cura. Entonces, este tipo de personas no se pueden medir con la misma vara que estamos midiendo al resto de infractores. Pero ahora, lo más grave del asunto, te voy a decir cuál es. Hay un ente que está por encima de los diputados, por encima de los jueces, por encima de la asistencia legislativa, y está escrito al Ministerio de Justicia que se llama el Instituto Criminológico. El Instituto Criminológico tiene un departamento que se llama Cómputo de Pena. En el momento que usted es sentenciado por parte de los tribunales, ustedes los llevan a cárceles, pero inmediatamente Cómputo de Pena aplica, mediante un software, todas las fechas en las que usted puede ser sujeto a un beneficio. Entonces, siguiendo tu ejemplo de 20 años, a mí me condenan a 20 años, si no lo permita, Cómputo de Pena dice, bueno, pero son 18, el tercio le toca dentro de 3 años, entonces dentro de 3 años usted puede salir con una medida alternativa. ¿Qué es lo grave de esto? Y aquí voy a subrayarlo y ponerlo en negrito. Cuando un juez de ejecución de la pena libera a alguien, el Instituto Criminológico no puede rescatar esa liberación, pero también funciona al revés. Si el Instituto Criminológico decide darle una libertad a un privado de libertad, ningún juez de ejecución de la pena puede rescatar esa libertad. ¿Y en qué radica el peligro de esto? Te voy a decir en qué radica el peligro. En las últimas dos administraciones tuvimos una ministra de justicia que lo que estaba era buscando una plaza en una entidad de derechos humanos. Dejó una serie de circulares al Ministerio de Justicia que los obliga a liberar a privados de libertad por temas de derechos humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues resulta que el actual Ministerio de Justicia acaba de emitir, se montaron en el mismo barco, acaban de emitir dos circulares. Una se vence ya ahora el primero de enero, donde ordena a los centros penales que liberen privados de libertad por razones de hacinamiento carcelario. Entonces, ¿qué está diciendo el ministro? Como tenemos tanta gente en cárceles, liberen y da una lista de personas que se pueden liberar. En la circular dicen, no liberen al violador, no liberen al decrimen organizador, no liberen al asesino, no liberen al sicario, pero están liberando un montón de contraventores, están liberando asaltantes, ladrones, estafadores, la gente que en realidad nos está haciendo daño al país. Entonces, ¿cómo es posible que un ente no judicial, sino que es un ente ministerial, que el ministro de Justicia, a través del Colegio Justicia, el Estado Cineológico, ordene y subrayo, ordene a las cárceles, ustedes liberen gente, porque tenemos hacinamiento carcelario. ¿Bajo qué criterio técnico estás liberando vos personas solamente porque no tienes capacidad de judicializarlas? ¿Por qué no piensan en medidas alternativas? ¿Por qué no refuerzan a tu villera? ¿Por qué no piensan en casa por cárcel de verdad? ¿Por qué no piensan en una finca? ¿Por qué no piensan en cárceles especializadas según un delito, como hacen países desarrollados? Sino que de una vez, liberen. Entonces, un ministerio estaba ordenando la liberación masiva de privados de libertad. Y eso impacta directamente, no solamente al delito habitual, sino al delito grande. Porque lamentablemente, el que empieza como ladrón, termina como asesino. Y es el ministerio, con nombres y apellidos, quien ordenó la liberación masiva de privados de libertad. Antes de irnos a la primera pausa, pensando en medidas alternas, ¿qué le parece a usted el programa de tobilleras electrónicas que tenemos? Yo realmente me asusté cuando entendí cómo funcionaba el centro de monitoreo. Yo pensé, realmente lo pensé, que alguien estaba sentado siempre viendo en tiempo real las tobilleras. Digo, me van a decir, es imposible vigilar tantas. Sí, lo sé. Pero digamos que el sistema alertara y dijera, esta persona está cerca del perímetro. Esta tobillera está a punto de agotarse, de descargarse. Esta persona sale y que inmediatamente se movía, digamos, una fuerza policial a eso. Creo que vi mucha tele o muchos documentales que todos son ciertos de otros países que no somos nosotros. Don Brian. No estás equivocado en lo más mínimo. Así debe funcionar el sistema de tobilleras. El problema es que cuando se trajo a Costa Rica se vendió como la pomada canaria, pero no se aplica. El sistema actual de tobilleras tiene tres falencias enormes. Número uno, no está dotado con inteligencia artificial. Es imposible tener a alguien monitoreando todas las tobilleras, pero las tobilleras se deben monitorear solas. Ellas mismas deben avisar cuando están bajas de batería, deben avisar si la persona se está moviendo cerca del perímetro que tiene legal y deben avisar cuando alguien intenta violentar las otras charlas. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, no existe en Costa Rica la figura de un oficial que esté pendiente de esa ejecución de medida alternativa. La que yo tenía pensado, igual que vos, muy infirmamente, era que al liberar prisioneros se iba a liberar personal de cárceles del Ministerio de Justicia y que a este personal de cárceles se le iba a dar la función que en Estados Unidos hacen los Marshall. No sé si todos lo hemos visto en televisión, de que cuando usted está con un beneficio carcelario de tobillera, existe un oficial de ejecución de la pena. Ese oficial te visita de vez en cuando para ver cómo está tu vida familiar y verifica que la tobillera esté cumpliendo su cometido. Y si la persona no cumple con este beneficio, pues se reversa y se mete al sistema carcelario. El sistema de tobillera es la solución ideal para que la manutención del periodo de libertad no le caiga al Estado. En este momento, mantener un periodo de libertad en una casa que cuesta más de un millón de colones por mes en alimentación, en hospedaje, en medicina y demás. Entonces, ¿por qué tiene que el gobierno estar dándole manutención, medicina, comida, atención médica a un privado de libertad? Trasladámosle ese costo a la familia del infractor. Entonces, un sistema de tobillera correctamente manejado con inteligencia artificial no nos cuesta más dinero, nos cuesta menos dinero. y es la solución inmediata para el hacinamiento carcelario y para evitar la liberación masiva de contraventores y de delincuentes habituales que es lo que pretende el gobierno en este momento. Es la solución total, pero bien aplicada. Don Brian, permítame ir a una pausa. La primera que vamos a hacer en Matices y seguimos hablando de seguridad al volver de la pausa. Recuerde, una hora después de terminar el programa estará disponible en los servicios de POTAS. Ya volvemos. Gracias. Gracias. La radio de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Regresamos a Matices. Estoy conversando con el criminólogo Brian Sandí sobre el tema de la seguridad en Costa Rica. Hemos hablado en el primer bloque de la legislación de los huecos en legislación a la luz de las declaraciones ayer del presidente de la República, Rodrigo Chávez, que le ordena a la ministra de la presidencia Natalia Díaz retirar de sesiones extraordinarias todos los proyectos que tengan que ver de seguridad y deja maniatado al Congreso porque en época de sesiones extraordinarias no pueden presentarse nuevos proyectos de ley a discusión legislativa si no vienen del Poder Ejecutivo. Quisiera hablar de lo policial, don Brian. Vamos a ver, yo creo que tenemos policías, OIJ, PCD, Fuerza Pública, con sus diferencias cada una de ellas, pero bastante profesionales todas. ¿Cuál es su criterio, por ejemplo, de cómo estamos operando ya no en la legislación del marco del caso, sino en la estrategia policial en los casos? Que por cierto, hemos visto fuertes golpes en los últimos días que después se desarman un poquillo en tribunales, pero digamos, en efecto policial y en estrategia policial, ¿cómo ve lo que estamos haciendo? Mira, qué dicha que mencionaste el punto y de forma objetiva, tenemos en Costa Rica muchos críticos, todo el mundo critica a la fuerza pública, a la policía municipal, al poder judicial, perdón, a la policía judicial, pero en realidad no, tenemos muchas fortalezas y por eso quiero empezar comentando que reconocemos las fortalezas de nuestros cuerpos policiales. Costa Rica tiene una de las mejores policías científicas de América Latina, creo que está entre segundo y tercer lugar codeándose duro con la policía científica de México, Brasil y Chile, que son países que están cerca de ser países desarrollados. Somos pequeños pero tenemos un excelente proceso científico y hay una razón de ser. Costa Rica ha invertido hace muchos años mucho dinero en educación, cerca del 23 al 27% del presupuesto nacional es educación, entonces tenemos una educación pública y privada de muy alto nivel. Eso se ha reflejado en nuestros cuerpos policiales. A diferencias de Costa Rica hace unos años o a diferencia de otros países de América Latina actualmente, nuestros cuerpos policiales casi todos tienen nivel secundario o de universidad y eso se refleja en el profesionalismo del trabajo de ellos. Lo que los está afectando a nuestros cuerpos policiales preventivos y represivos es el crecimiento de un desurado del delito conforme crece la población y que ellos se han quedado del mismo tamaño. Los agentes judiciales por ejemplo antes manejaba una pareja de agentes judiciales manejaba tres, cuatro investigaciones. Hoy manejan veinticinco o treinta investigaciones por cada pareja de agentes judiciales. Fuerza Pública no es la excepción. Fuerza Pública tiene cerca de dieciocho mil miembros a nivel país pero resulta que si sacan los administrativos los incapacitados los de cuerpos especiales policías en la calle por día hay mil quinientos. Entonces bueno ¿qué está sucediendo? No está bien administrado bien repartido el recurso. Mil quinientos policías por turno vigilando las calles cuando hay dieciocho mil en planilla hay algo que está fallando pero no es esa la razón la razón es que ha crecido la población por ende ha crecido la cantidad de homicidios la cantidad de robos la cantidad de hurtos y seguimos manteniendo la misma fuerza policial sin embargo si se han hecho cosas positivas por ejemplo en el mes de junio julio que nuestra predicción era que íbamos a cerrar dos mil homicidios en el año Fuerza Pública se arrolló las mangas y se puso a hacer trabajo hicieron megaoperativos hicieron capturas importantes de gente acusada de sicariato OIJ igual con la limitación de servicios que tiene ha hecho trabajos impresionantes las mismas policías de países desarrollados felicitan a nuestros agentes judiciales por la eficiencia y eficacia pero están limitados de recursos nuestros agentes judiciales necesitan equipamiento de primer mundo necesitan cámaras ocultas necesitan gps especializados para poder rastrar vehículos y aeronaves necesitan software de reconocimiento facial necesitan programas de cómputo para rastreo de placas para rastreo de personas ellos si se les da el recurso suficiente ellos pueden aumentar su eficacia igual fuerza pública y lo cito con un ejemplo numérico los últimos 20 años hemos tenido una alza en la tasa de homicidios de robos y asaltos en Costa Rica caso aparte de la pandemia que fue una situación excepcional en el mundial pero aparte de la pandemia la única época en la que tuvimos una baja en la tasa de homicidios fue en el gobierno de doña Laura Chinchilla que tomó presupuesto no ejecutado de PANI dinero que ya no se iba a usar que iba para caja única y lo utilizó para comprarle la fuerza pública chalecos nuevos radios nuevos armas nuevas y una flota nueva de vehículos de muy buena marca y de alta gama entonces esa inversión en fuerza pública repercutió de forma directa en la alza de la tasa de homicidios entonces nuestros cuerpos policiales si lo están haciendo bien con la enorme limitación de recursos que tienen ¿qué pidió el OIJ para poder ser más eficientes? más recursos más equipos o que por lo menos se les exonere el impuesto sobre la venta el equipo eso les aumenta el presupuesto un 13% para compra de equipo y de materiales ocupan más gente ocupan más software fuerza pública ocupan drones de vigilancia ocupa software especializados y lo más importante y con esto cierro el remedio a la inseguridad ciudadana lo tenemos en los gobiernos locales en la medida que los gobiernos locales se involucren en la seguridad ciudadana como lo hizo Escazú como lo hizo Huaycochea como lo está haciendo San Pedro la tasa de criminalidad en los centros de población va a bajar como ya bajó en nuestros cartones lo que significa que también es un problema de plata o sea pensando más bien en las soluciones legislación y plata sí y no porque no es falta de dinero es redistribución del presupuesto actual y te voy a decir por qué no usted sabe cuánto tuvo que regresar seguridad pública a la caja única del estado de presupuesto no ejecutado más o menos el 30% de su presupuesto no pudo ser ejecutado entonces ¿qué hacemos con que la asamblea legislativa le asigne mil millones al ministerio de seguridad pública si por ineficiencia administrativa solamente lograron ejecutar 400 millones y más de la mitad del presupuesto tuvo que regresar a caja única del estado preguntarle a cada institución de gobierno cuánto tiene que regresar a la final del año por presupuesto no ejecutado entonces no es falta de dinero es falta de cabeza para administrarlo correctamente o de legislación para poder administrarlo efectivamente en el caso del fenómeno criminal ya hablamos de lo legal de lo policial hablamos de las bandas criminales hace algunos días alguien decía es que ya hay pequeños carteles operando en Costa Rica y todos nos sabemos el cuento de que antes era zona de paso se pagaban en efectivo después empezaron a pagar con droga pero ya pasó ya ni siquiera es así cuál es la evolución don Brian que han tenido las bandas criminales que nos tienen hoy en este suplicio mira nos preocupa mucho como dice la biblia no hay nada nuevo lo que nos está pasando en Costa Rica ya pasó en Colombia en los años 80 pasó en México en los años 90 y ahora parece que nos toca a nosotros efectivamente ha ido evolucionando la criminalidad hacia la profesionalización criminal ¿qué es eso? repito palabras tuyas primero éramos una zona de paso luego de droga y de armas y de dinero luego pasamos a hacer una zona de bodegaje luego de ser zona de bodegaje pasamos a hacer a tener pequeños euro carteles de chicos costarrienses a los que les pagaban con pequeñas cantidades de droga con armas y se dedicaron a hacer pequeños carteles aquí a nivel nacional en Costa Rica en este punto estamos llegando al nivel en que los carteles costarricenses ya están exportando medianas y grandes cantidades de estupefacientes a países desarrollados a Estados Unidos Europa e inclusive están usando rutas no tradicionales en este momento hay un grupo en Limón que está traficando vía África están llevando los productos a África y de ahí los pasan junto con el montón de gente indocumentada que va de África hacia Europa del Este para utilizarlo como puerto de entrada de psicotrópicos y los cerebros y las fuentes de financiamiento son costarricenses son nacionales atrapamos uno en Alajuela hace un tiempo que intentó ingresar a Colombia o no son a segunda se han atrapado costarricenses con cuestionamientos muy serios es más hace tan poco como dos semanas por primera vez aparece un costarricense en la lista negra de Interpol y ahí es donde sale el debate de todo la posibilidad de extraditarlo a Estados Unidos es el primero pero vienen varios ya para que un costarricense aparezca en la lista negra de Interpol significa que esa persona está a un nivel de Pablo Escobar a un nivel del Chapo a un nivel de Rodríguez Gacha entonces ya tenemos estructuras costarricenses de narcotráfico tan fuertes que están atrayendo la atención del Departamento de Estado de Estados Unidos entonces eso te da un ejemplo del nivel de tecnificación y de profesionalismo que han alcanzado los grupos narcotraficantes costarricenses con respecto a su operativa a nivel mundial ya tenemos estructuras muy fuertes y muy establecidas en Costa Rica que van desde empresarios hasta el personal operativo que se dedica a la exportación y el manejo de producto y lo que sigue y te hago el pronóstico aquí y ahora es la permeabilidad que tiene nuestro sector político ante este tipo de presiones ya han habido intentos hemos visto donde la asamblea legislativa en un video de seguridad grabó a dos presuntos narcotraficantes tratando de entrevistarse con un diputado tenemos gente de grupos criminales que está intentando financiar la campaña de alcalde que está para el próximo año para poner alcalde que sea de su gusto porque ellos saben y los grupos criminales saben que la solución a la inseguridad está a nivel municipal cuando una municipalidad se mete de través en el tema de la inseguridad ciudadana como lo hizo Escazú estos grupos operativos pierden su capacidad de acción porque están luchando en sus ciudadanos y sus sitios que tienen muy fuertes medidas de seguridad entonces lo que sigue ahora es que estos grupos empresariales que son empresas ilegales van a intentar financiar y comprar políticos como lo han hecho en otros países norte y de Sudamérica Don Brian permita mirar la segunda pausa nos quedan tres minutos nada más así es que vamos a la pausa y volvemos con más Gracias La radio de Costa Rica gracias por estar con nosotros el criminólogo Brian Sandí me acompaña el día de hoy nos quedan tres minutos de programa Don Brian en el programa pasado que estuve con usted a mí me dejó muy impresionado un dato que me dio usted sobre las armas de fuego y como no eran nos quitamos el mito de que eran viejas armas de guerra de los ochentas que estaban en Costa Rica sino armas de reciente producción estadounidenses con las que se estaban cometiendo los delitos podemos profundizar en estos tres minutos en ese tema de las armas Con mucho gusto y tengo los números aquí prescritos porque el que los emitió fue el propio Ministerio de Seguridad Pública el ministro el entonces Viceministro de Seguridad Pública señor Calderón la tengo el placer de conocer este hizo una corrección en algún momento alguien dijo que las armas legales eran las que estaban siendo utilizadas por la delincuencia luego hicieron la corrección muy adecuadamente y tuvieron un gráfico que nos paró la peluca resulta que solamente el 4% de las armas incautadas a los criminales ingresaron de forma legal al país entonces recuerdo el número sombreramente de cerca de 700 armas incautadas a la delincuencia de armas involucradas y crímenes solamente el 4% eran armas legales y ese 4% casi todas eran armas robadas a compañías de seguridad privada o a policías a cuerpos policiales o sea que cerca solamente del 2% de las armas utilizadas en crímenes eran armas que ingresaron legalmente al país entonces ¿de dónde está proviniendo esta enorme cantidad de armas? empezamos a investigar y nos dimos cuenta de lo que te comentaba en el programa pasado de que los grupos criminales contratan delincuencia costarricense joven y le pagan no con dinero le pagan con 2-3 kilos de cocaína pero le dan 2 AR-15 le dan 2 AK-47 le dan 2 9 milímetros entonces ese joven de 19-20 años proveniente de un barrio urbano marginal donde no tiene mucha fuerza de empleo ni de estudio se siente poderoso tengo un arma tengo droga soy el chapo Guzmán tras de eso tengo la influencia de las marconovelas donde me siento como en el cártel de los sapos donde en estas novelas se romantiza la figura del narcotraficante local que pasa de la pobreza a la opulencia mira se nos dio el caldo de cultivo perfecto para que se regala la leche hirviendo ¿qué tenemos en este momento? tenemos pequeños grupos de costarricenses muy armados muy imprudentes muy tontos y muy inconscientes de esa realidad luchando entre sí para adornarse de los puntos de venta de droga y en medio estamos nosotros Don Brian muchas gracias por haberme acompañado hoy ha estado muy interesante el programa un gusto estamos saludando ¿con qué canción le gustaría irse? este hay una que madre estaba preparado hay una que hacen en dúo este Rafael este Cristian Nodal con Ricky Martin se llama fuego de noche nieve de día a petición de mi esposa con mucho gusto la original de Ricky Martin que fue súper exitosa en los 90 y que ahora grabaron con Cristian Nodal esa misma Nodal y Ricky Martin despedirá Matices gracias por habernos acompañado Don Brian muchas gracias en una hora estará disponible el podcast de Matices feliz tarde a todos hasta luego todas las perspectivas cada punto de vista exploramos la realidad y cada uno de sus tonos esto fue Matices por Radio Monumental